La nieve no sobra, no hay frío, yo estoy mojado, bla, 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 ya no sabe el pecado, bla, 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 llueve el sol y mojado al asesino de la cola del cine. El padrino no se le ha decepcionado, los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado sueños equivocados llueve sobre mojado y después de llorar un regalo va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán ayer su vida denunciaba al glomeo por malos grandes en el juzgado cuando se acuesta la razón y el deseo llueve sobre mojado bla, 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 bla cosas de enamorados